hola y vamos a comenzar rápidamente con esta receta por aquí te dejo todos los ingredientes les recuerdo que la levadura después de mezclar todos estos ingredientes líquidos con los secos vamos a dejarla en un lugar cálido para que la levadura active una vez tenga los grumos empezamos a añadirlo o mezclarlo con nuestra harina como estoy haciendo en estos momentos es importante que utilices toda esta mezcla esta masa queda un poco húmeda pero deben amasar hasta que no se te pegue en tus manos o en tus dedos no te asustes sigue amasando y amasando hasta que logre la consistencia si esta masa te queda un poco humeda o perdón un poco seca vas a añadir un chorrito de agua tibia que es fantástico y tu masa está realista así que vas a seguir amasando hasta formar una bolita siempre con las puntitas hacia abajo y aquí les muestro el procedimiento bien luego de que tienes la bolita hecha yo la meto en el horno o por supuesto apagado para que la masa eleude completamente al cabo de una hora aproximadamente saco mi masa le saco todo el aire o sea la vamos a amasar bastantito como unos 5 a 10 minutos le saco todo el aire como está como les estoy mostrando y la separó luego de amasarla en bolitas la guardo con un papel de transparente de traza o puedes utilizar cualquier papel de aluminio y lo metes al refrigerador esta masa te puede durar aproximadamente seis meses y está súper bien esto es todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado recuerden darle like suscribirse y por supuesto nos vemos en el próximo vídeo bye bye